Este día, 3.000 estudiantes de alto rendimiento de 55 instituciones educativas recibieron por el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, una computadora portátil como parte de este programa que contempla entregar 10.000 equipos a los alumnos con los mejores promedios de todo el estado. Y estoy muy contenta porque el señor gobernador me dio la oportunidad de obtener una computadora para seguir implementando mis estudios y fortalecer y enriquecer mi conocimiento. Reconocer el talento de los jóvenes y por eso este es un programa que está dirigido precisamente a los que tengan los mejores promedios. Y por lo tanto yo quiero un aplauso para ustedes, para ustedes que han demostrado con su desempeño, con su esfuerzo, con su trabajo, esa capacidad. Actualmente Puebla ocupa el quinto lugar a nivel nacional que menos acceso a internet tiene. En el país, 30 de cada 100 hogares tienen una computadora, de los cuales el 22 tienen acceso a internet. En Puebla, 14 de cada 100 hogares tienen una computadora. De esos, solo 8 cuentan con internet. Estamos haciendo un esfuerzo sin precedente y una inversión extraordinaria en Puebla para poder llegar a tener conectividad al término de mi gobierno en todas las escuelas del estado. 14 mil instituciones educativas, queremos que todas tengan conectividad. Todos los universitarios de la entidad, que el compromiso, la constancia y el trabajo responsable y creativo nos llevarán a crecer como estudiantes y a convertirnos en mejores personas y seres humanos al servicio de la sociedad a la que pertenecemos. El promedio para participar en el programa fue de 9.3 a 10 de calificación. Más de la mitad de los 3 mil estudiantes que recibieron su computadora son de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Con información de Jonathan Arroyo, SICOM Noticias.